Bienvenidos a un nuevo episodio de Zelda A Link to the Past. En el episodio anterior pasamos el Templo del Pantano. No recuerda el nombre. Que era el número 6, el que está acá abajo. El que está allá abajo a la izquierda. Y ahora tenemos que ir al 7. Resulta que en el episodio anterior un amigo me dijo que No, no fue en el anterior. Fue creo que unos 2 antes. Cerca de la ciudad de Kakariko había una casa que yo no pude entrar. Pero mi amigo me dijo que si se podía entrar. Que había una... Había que saltar una reja a la que así no entendí. Así que voy a ir a echar un ojo para allá. Lo otro que me dijo que... Por arriba, ¿cierto? Sí, ahí por arriba. Que hay cosas que me faltan que no aparecen como purificación en el juego. Así que tengo que ponerme a investigar un poco. Así que en este capítulo os daré un par de vueltas. Un dedito a esto. Un dedito a esto. Para arriba. oye acá ahora yo tengo el guante lo último es que vine no tenía el guante para levantar las piedras negras a ver que llega estas ahora si lo tengo esto es sospechoso para un Zelda que acá no hay nada siempre te dan pistas y efectivamente había algo, ¿no? sí, arriba aquí bien, bien, bien ahora contrate faltan dos corazones y no quería hacer eso bien, esto quería hacer yo que acá también si en el otro había solamente una Rocky o no, para que haya algo porque tanta piedra negra está ahí está me sirve bien, 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 bien ¿qué hay acá? ¿qué hay acá? capa mágica mientras le lleves serás invisible pero esta magia ya no tengo todo gastará más que este gastan como lo mismo creo que es mejor el báculo porque el báculo hace daño pero quizá en algún momento tengo que usar esto también bueno ay, yo necesito un un traslugador sí, me quedé cerrado ahí está la vez tengo que buscar un portal entonces ¿dónde puedo ver el portal? quizá lo mismo aquí hay más cosas negras no, pero esto no tiene cinta de no, acá generalmente cuando hay un portal como que se nota que hay un portal ahí como que hay está rodeado por no sé qué cosas así ¿y tú? ¿dónde saliste? ah, lo que les estaba contando mi amigo me contó que había cosas que no se sacaban obligatoriamente en el juego y tenía que buscarlas yo así que me voy a poner a investigar cosas me dijo que me falta una mejora para el escudo me falta una mejora para el arma me falta una mejora para las flechas creo, me dijo y para las bombas las bombas creo que ya sé dónde las puedo conseguir no tengo ni idea hasta había un portal, ¿no? ¿me han quedado, no? aquí no eso de ahí sí, esto me sirve las bombas primero quiero ir a revisar a la casa había una casa que vendía bombas que sí, aquí no había bombas pero no tenía nada quizá ahí tengo que mostrarle algo no sé apagarle muchas ruedas no era caojo pero aquí estaba la casa creo, ¿no? aquí mi amigo me dijo que esto que se pasaba por estas cosas sí tenía toda la razón yo cuando vine pensé que tenía que entrar de alguna otra forma y ni idea que esto ahora como acuerdo había un uno de estos locos de los los que leen la fortuna que me dijeron que en la casa de los chismes en el mundo oscuro había una pieza de corazón pero no sé cuál es la casa de los chismes ¿será esta? ¿una abeja? ¿este escudo es el mismo que tengo yo, o no? sí, el mismo, sí, el mismo sí, el mismo yo creo que en el caso de que uno no no mejoró su escudo en el en la cascada con el ala no, entonces esto no servía banal a ver, inal acá no, no hay nada no puede que sí no recuerdo esta parte de la mapa ¿quieto? no, yo creo que voy a volver voy a ir a la tienda esa que les dije y después la tienda va a aparecer no hay nada en el sector todavía estoy cachado con algo ¿se acuerdan que en el primer episodio había un cuando estábamos en el castillo había una parte que se rompía con bombas pero después yo nunca pude volver a entrar ahí o no quizá ahora pueda entrar con algún aspecto de los nuevos creo ¿dónde está la casa? está por acá creo era la casa de link ahí yo recién entré a esa casa ¿cierto? la de acá abajo es la del herrero ahí no, te voy a irme la otra vuelta acá me acuerdo de algo hay acá cerca hay un lugar donde había muchas aquí que quieran de venir a buscar alas cuando cuando estaba peleando con el jefe que estaba que acepta ese que no sabía cómo matarlo podría entrar a esto, ¿no? sí al cima de alguna trabita por favor dame en el futuro compro una bomba se la tienda yo sabía ahí van a dar la super bomba así con eso voy a poder entrar a los otros lugares ah, tengo otra ballena ya, creo no, no sabía pensé que estaba mal de eso este pueblo saqué todo creo que sí sí, creo que sí mi amigo dijo que en la cuestión de allá también a todos estos no le mando a salud es Aldo Leterier o Progmainen en YouTube que siempre me veo los videos y me dice oye, te faltó esto oye acuérdate de esto me dijo que allá sí salió un corazón pero yo en los otros capítulos fui un montón de veces y no encontraba nunca el corazón no pasaba nada de estar ahí dos horas metido buscando un corazón bueno ni siquiera un corazón es una parte de un corazón para acá sí así que no sé qué tan cierto sea a lo mejor se confundió no sé acá, ¿no? ahí está bien di mal 100 robillas por 30 bombas también tengo una super bomba por solo 10 robillas por favor compranla también 10 sí, claro me rostó 100 puedes dejar esta bomba donde quieras pulsando mejor no me ríes LOL yo pensé que era una mejora para esto era una bomba especial entonces no es para lo que yo pensaba yo pensaba que con la nueva mejora podía ir a revisar todos los calabozos y romper todas las paredes y esas cosas me parece que no tendría que usarla rápido, ¿no? acá en la pirámide había algo no, no puedo apretar el A verdad no puedo usar el TASH voy a dejar la bomba supuestamente pero si me dijo déjala pulsando A y se había robin y me cobré así ahora para acá me voy a dejarme la vuelta me voy a dejarme la vuelta no puedo darme la vuelta Me da para apretar el A. Voy a usar el dash con la botita. Y si lo apreto voy a dejar la bomba y voy a perder 100 rubias. Para acá, ¿no? Necesito el martiquito. Lo bueno es que ya no me explotan la bomba. Sería muy difícil. A todo esto he notado harta la diferencia del daño con la madurana que tengo. Porque antes estos monos me pegan un par de veces y ya estaba como en todos los corazones. Se ha notado bastante. Acá había una de esas paredes que yo no podía romper. Es la primera que se me ocurrió. Ahí sí. Tres, dos, uno. Vuelve a más expresión. ¿Qué llega? Pensé que aquí tenía que venir al final. Pero esto es bueno igual porque esto es el darón. ¿Qué tiro? Vamos por orden, el arco. Debe ser lo mismo que el otro cascado. Que me voy a mojarar las cosas, ¿no? Sí. Sí. Con esto te veré algo importante. Son las flechas de plata. Lanzalas a Ganon cuando esté paralizado. Debe derrotar a Ganon. ¡Ay, qué buena! Ya me dio una pista de cómo derrotar a Ganon. Flechas de plata. Afecto en a Ganon. A ver. Ay, qué bonitas. Algo más. Sí. Fíjate en gris. Boomerang no creo. Ya estamos, creo. Esto, ¿para qué? La bomba, a ver. Ah, no. Bomba no. Entonces, todas esas paredes que yo no podía romper. Simplemente no se rompían, ¿no? Qué raro. Bomba. Los polvitos mágicos, no. Lámparas, no creo. Esto tampoco las magias. La lámpara, no. Martillo. No. Hasta el momento no he encontrado nada que no se pueda aplastar con un martillo. No, Karina, no. La red tampoco. El libro, ni menos. Esto. Hasta el momento no he encontrado ninguno, eso bien... Aparte de eso de pisar botones. Todo, no creo. Pero con el... Con la capa. Mejor le da una mejora que cueste menos. No. No. ¿Cuál queda en la capa, cierto? Ah, a lo mejor aquí saca la mejora del escudo. Y la espada, ¿no? Espejo no. Guante. No. Bota. A ver la bota. No. 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 en tus manos hay que ver si son cuatro nancy para el escudo no sé que para poner yo lo puse que no que haga la espada si, vamos a ver el escudo entonces el escudo a lo mejor lo encuentro en la mazmorra tengo que me falta el de número 7 y vamos por la armadura que lo dudo porque hace poco encontré una mejora para la armadura las botellas no, mira, la armadura no? nada mas? pero que pena, tengo esto y tengo las flechas de plata que mas? que me puede faltar? el escudo, voy a borrar el escudo a ver, ahi va arriba, ahi, ahi fui no, yo creo que tengo que subir ah, me acordé de algo al norte había una una parte donde decía el que tenga la capa invisibilidad le dará un corazón o algo así vamos jeje un pedido adorada es bacán porque el inca se pone como mas se ve mas bacán con las cosas, las mejoras no no me equivotearon por acá me tengo una soya creo que viene acá? esa tienda ahi no tiene recetas? si creo que si si esta buen no sirve para nada jejejeje y escaleta de esas es la misma tengo una duda si tengo toda la vida en la proyección de saber el portal es que tiene más para pegar más también 2 porque sí a ver si no 8 no pero un golpe directo sin ganas que estaba marido en el sector y acá en el resto hoy es el pulpito a eso se refería A César se refería entonces A Lada Yo pensaba que se refería a Zelda Acá hay algo Acá yo siempre quedé cachugo Aquí había un Y yo no puedo pasar por ahí Una bomba La verdad creo que no intenté con una bomba No No sé Qué raro eso Y yo en el primer capítulo le dije No, acá hay una para estrizar Y hasta el día de hoy se va intentando volver y no pasa nada Ahí no, se atrapa Quieto Esto es sopechazo Esto es sopechazo Esto es sopechazo Hay una flecha todo A ver A ver A ver A ver Me dice usalo acá Ya, vamos a ir Sí, ya fui Allá Sí, ya fui Se puede caer la crema. A boca. Esto decía algo. De arriba se puede ser una persona que lleve la cama. Acá arriba, ¿no? Ah, cierto, acá creo que me faltan un par de cosas Debo cuidar la magia Mmm, a ver... Ah, ya, para eso también sirve la capa Qué buena ¿Pero podrá pasar todos los obstáculos? No creo, yo creo que algunos no O sea que me faltan tres piezas de corazón en el mundo Una probablemente sea la que me dijo mi amigo que está en el juego de excavación Y la otra la toda ni idea Vamos a faltar en el mundo anterior, en el mundo normal Es fila Voy a cambiarme de mundo Si no me equivoco tengo que subir por la montaña de la muerte Y de ahí llegará a la cima Y ahí ya me transformo O sea, ya me transporto al lugar anterior Pantera Tres 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 Estos monos los detectan muerense ¡No se mueren! ¿Qué son esos? No entiendo Si mal no recuerdo Que arriba había una Una torre con muchas luces No creo que es para arriba Voy a seguir para acá En el mundo oscuro En el mundo de este sector había una torre con muchas luces de colores No sé si es para allá ¿Qué había acá? ¿Qué subí? ¿Qué para allá o no? No recuerdo Ah, sí, se viene acá No puedo volver así Ya estoy Ah, mira Termino en un lado que nada que ver Esta es la parte de la derecha creo Sí Ya, vamos Aquí hay un relogador ¿Esto sigue mejor? Sí, sigue igual Sí, sigue igual Acá arriba había algo No, no, le he robado contigo ¡Eso! Había que otro mundo ¡Nada, no! ¡Suscríbete! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por acá, creo, creo, por acá. Mira, no sé qué hacer. ¿Cómo llovía? Ah, en este sector creo que ya no estaba en el mundo... A ver, vamos a revisar el tío. ¿Por qué no puedo acá? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Que venga. Algo pasa con esto. Esto está bollado. Tengo bollado el espejo creo. Esto es fijo que me dice que tengo que usar el espejo acá. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo ver? No, lo quiero. ¿Vale? ¿Y? ¿Cómo que? es raro esto qué onda y antes cuando está usando el martillo también se nos no parezco acá y todo estoy en el mundo a que se espagó, estaba todo confundido estaba confundiendo el mundo pero eso no podía hacer el espejo no se porque pensé que estaba en el otro mundo en el mundo oscuro a ver si yo en el mundo oscuro uso el espejo por acá, me deja por acá pero hay una pasada para acá no sirve tiene que haber otra pasada tiene que haber otra pasada lo que sí estoy creo que la duda es que cuando me puse a usar el martillo ya sonaba así como como que no algo está haciendo mal mejor tengo que pegarles con algún orden y con eso mueren tiempo las tonteras son más fuertes yo le pegué así creo no? a ver viste? suena algo voy a probar usando magia puede ser esta no? no? ah mira se murieron quizás tengo que hacerlo en un orden es algo invisible? no? para que? le hice acá cierto le hice en el caja levantando bien no? 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 Que esto no da guía, yo no jugué a este juego, así que estoy... Ahí está. Bien, ese primero, el siguiente es este. Bien. Ahí está. Estoy simplemente improvisando, investigando y descubriendo cosas. No estoy... Oh oh, no me queda magia. Rayos. ¿Qué hago? Ya. Esta era la roca tortuga, pues. Entonces, celda está acá, yo pensaba que la roca tortuga era la pirámide. Ah, me equivoco a ver ese. Ahora voy a revisar el otro lado, entonces. Me recuerdo las palabras de un bichito que me encontré que decía que cuando mataba enemigos con el martillo, tenía más probabilidad de que me mataran... Me mataran magia. ¿Y esto? Ven, ven, ven. Bueno, se lo diga, ¿no? Mira, aquí está esto. No puedo entrar. ¿Y acá? Acá si uso el... No puedo aparecer en un lado que nada. El lado fameo. Si uso el espejo. Igual voy a pedir persigui eso. A ver, es cuando estaba la roca que destruí. Exacto. Exacto. No sirve de nada ahora. Voy a ganar. ¿Qué va a ganar ese de Castilla o Brilla? Bien. Lo conseguí. Primero voy a venir acá. Empujo este y es ahora este. Pambas, no sirven para nada. No, estoy lleno de agua. Creo que el otro tampoco puedo. Si empujo ese para allá... Sí, este sí puedo. Ahí. Es solamente eso. ¿No hay puertas que se rompen? No. Y ahí me falta una escalera. Quiero la que estaba afuera. Esta. Ahora, ya lo tienen. Aquí hay algo. ¿Tú? Sí. 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 Sabía que me iba a caer, no importa. Quiero ir a esta. Mira, maldita. Acá no hay piso, ¿cierto? No, no hay. Aquí no puedo ir para allá. Ah, sí va, pero no me sirve. Voy a subir. Hay que ir. ¿Llegará ahí? No llegó. Se me cura. Gracias. Acá. Creo que hay algo. No me sirven. No, ahí está. Puedo ir para que ahora hice. Esto es bueno. Esto significa que puedo hacer esto. Faltan dos partes. No sé dónde están. Aquí tendré que volver a pasar de la forma legal. a ver. Abre y está activado. Qué bueno. Abre la boca Ah, se le fue la cabeza Y por fin llegamos al carabazo